Más de 30 parejas de diferentes edades unieron sus vidas mediante el matrimonio civil en una boda colectiva organizada por las autoridades de la alcaldía municipal de San Salvador. Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, los matrimonios fueron oficializados por el alcalde Mario Durán en un acto realizado al aire libre en las instalaciones del Parque Cuscatlán, donde los contrayentes se dijeron, sí quiero. El matrimonio son, yo me imagino que muchos de ustedes ya están acompañados de algunos años, algunos han de ser con las parejas, etc. Pero sin duda el matrimonio es una situación que vive en la vida una persona y que no solo son cosas bonitas, pues hay momentos difíciles, muy difíciles. Y generalmente el día a día en el trabajo o en las cosas del hogar o en los quehaceres de la sociedad, uno se ve involucrado mucho y se desgasta, se va desgastando, se va desgastando. Pero lo importante es encontrar una pareja en la cual apoyarse para el resto de su vida. Yo creo que lo más importante en el tema del matrimonio es proyectarse al más largo plazo y saber a dónde van a estar al final de su vida. Muchas de estas parejas habían retrasado sus planes de boda debido a la pandemia y estaban esperando las bodas colectivas. A la fecha, en los primeros seis meses de la nueva administración, han contraído 54 parejas matrimonio. Muchos de estos contrayentes han vivido juntos por varios años. Para otros, era el momento de aprovechar y bajar los costos de su boda. Dijani Gómez Santamaría, queréis por esposo a Carlos Alberto Benavidas Rodríguez. Si usted es de los que desea casarse en Buda Colectiva, debe presentar acta de nacimiento y fotocopia de Duy de los contrayentes y tener dos testigos. Más información llamar al 2511 6000 extensión 1323. En la víspera de nuestro aniversario número 11, para Así es mi gente en San Salvador, Baltasar Ventura.